2. 2. 2. 3. 4. Ahora aquí lo vamos a llevar la carga. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 8. 9. ¿Qué pasa si���á? ¿Hondaóir? Adelante. Viva losưu Babel. Laorema, la nation y al rado. Pero para adelante... En la rotonda, reira a la izquierda verdes las niveles. Qué credores hay, madre. ¡No hay nada! 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 Dómido salida, rumbo en la redonda Así lo creo es muy muy, eh ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Eh? ¿Eh? ¿No querés? ¿No querés? Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver este para... Aquí tenemos aquí... Estamos en Torremolinos Vale, ahora vamos a poner el viento Aquí vemos el subestido Gracias El viento de la volta, siempre moriré, yo no puedo Gracias.